J.C.C. Haciéndole melodía al amor, Roble Music Si tú no estás, no hay libertad Si no estás conmigo amor, siento que me moriré Si un día te ves, déjame preso En las prisiones de tus besos, en la cárcel de tu cuerpo Déjame amarte amor, te darás cuenta que yo soy tu verdadero amor Amame, abrázame, encadena nuestros cuerpos Pierde la llave en el fuego, lléname con tu calor Avísame si hay amor en tu corazón primor Bésame, tócame, que mi cuerpo está en llama Que mis labios hoy te llaman Déjame recuperar tu amor Déjate acariciarte amor Déjame, déjame recuperarte amor Déjame acariciarte amor Déjame, 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 déjame recuperarte amor Déjate, 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 déjate Entrega mi amor Role Music Comunidad de mil estilos J.C.C.S.I. El de la J.R.R.R.M.A. Ajá Haciéndoles así va el amor C.M.M.R.C.R. El Mr. C Así Comunidad de mil estilos Es así o no es así mi servicio Voy en paisa Aquí el del romantic style J.C.C.S.I. Ajá Déjame Recuperar tu amor Déjate Acariciarte amor Déjame Recuperar tu amor Déjame Acariciarte amor Déjame 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 Recuperar tu amor Déjate Déjate De Entrega mi amor Déjame Gracias por ver el video.